Súper, muy bien. ¡Chicas! ¡Chicas! Las estoy esperando. Vamos. Ay, 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 ay. Ahora actúan como si fueran unos ratoncitos tímidos. Pero han actuado así desde hace 25 años. Pero ya no más. Este animal aprendió cosas. Y ya no va a caer en sus juegos. ¡Vean esto! ¿Y esto, madre? Bueno, ya sabes. ¿Has firmado contratos como este antes? Y no preguntas, mamá, ¿qué es esto cuando lo firmaste? Es un contrato. Les preparé un arreglo. Exactamente. ¿Qué tipo de contrato es este? Mamá, ¿qué tipo de arreglo es este? Un acuerdo de hijas. Desde ahora vamos a vivir siguiendo el acuerdo de hijas. Soy la única idiota aquí. Se la pasan firmando contratos con todos menos conmigo y no pienso seguir así. ¿Con quién voy a empezar? Pero, mamá. No te atrevas a decir, pero, mamá. Lo único que falta en esta casa es un notario. Tenemos sellos, contratos y firmas. ¡Oh! Hacen tantas cosas y tantos esquemas. Sí, aquí tienen. Empezaré contigo. Buena suerte con esto. Léelo primero. La hora de llegada máxima es a las 19 horas. ¿19 horas? No puede ser 19. No, no es 19. Fue un error. 18 horas. Pero a las 18 horas ni siquiera ha oscurecido. Bueno, todo lo oculto ocurre cuando está oscuro afuera. Por eso la hora de llegada. La señora Songul tiene razón. Es la hora propensa para este tipo de cosas. Así es. Eso. Sigue. Desde ahora todos tienen que reportar sus actividades diarias a su superior la noche anterior sin excepción. Digamos que los horarios se entregarán para aprobación final a mamá. Esa soy yo. Sí, mamá, es evidente. Si mamá siente alguna actividad cuestionable, entonces mamá tendrá la obligación de revisar más detenidamente las actividades anteriormente mencionadas. No tienen derecho de objeción, queja o concesión. Hasta ahí me encanta. Quiere decir que no tienen derecho ni oportunidad. Toda clase de relaciones potenciales con hombres, todas las miradas, reuniones, peleas, disputas verbales, todo tipo de acuerdo y discusiones serán informadas a nuestra madre a más tardar en una hora. De lo contrario, renuncio a todo mi derecho de actividad social. Muy bien por ti. Escucha, por favor, esto no se lo hagas a mis hermanas. Bueno, siempre dijeron una para todas y todas para una. A tus portos se hará mis. Firma. Leí, entendí y acepté. ¿No quieres que también escriba el número de mi identificación? Si te lo sabes de memoria mejor. Oye, no falsifiques tu firma. Ya te conozco. Lo hiciste una vez con el reporte de la escuela. Bien hecho, chicas. Aquí tienes, mamá. Y te voy a poner a ti como testigo. ¿A mí? Así es. Así es que serás la última en firmar, por favor. Estoy tan nerviosa. Ahora tengo que firmar este documento. Vamos a ver. ¿Emil está llorando? Estoy tan nervioso. Estoy tan nervioso. Estaba que, no me faltó eso. L 1925. Studio Your T capital. L 1925. ¡Gracias!